La cosa querida de Baloncesto rompió el amplio dominio del Real Estelí en la Liga Superior de Baloncesto con el título que levantaron en el 2023 derrotando en un quinto juego a Ginoteca. Noel Mackenzie también dirigió a ese histórico equipo que tuvo tres extranjeros eficientes y nacionales que hicieron el trabajo. Como te digo, con ganas de trabajar, porque sabes que el año pasado fuimos campeones, como decís vos, ahora entramos como los campeones de la Liga, o sea, el equipo a vencer, pero como te digo, nosotros es el trabajo día a día, nosotros estamos trabajando para poder hacer una buena temporada este año y creo que el grupo ha sido un poco mejor, hemos trabajado, ya tenemos tres semanas de estar trabajando. Creo que esa química que hubo entre extranjeros y nacionales, porque muchas veces hay extranjeros que no tienen esa química, solo están pensando en sus números y no en un campeonato, creo que eso fue fundamental para nosotros, esa hermandad que hubo con el equipo, creo que fue una química muy buena para conseguir el campeonato. Mackenzie habla de las nuevas caras que tendrá la Costa Caribe, tanto en los nacionales como en los dos nuevos foráneos. Hablaron mucho, pero hubieron unos que sobresalieron, como decís vos, para mí, Neyton Padilla fue fundamental en la serie final y semifinal, a como lo fue Troy Andrew en la final, Andy, que es un jugador de la selección, y otros, Vankel Britton, que dio su buen aporte en la área, en la final, y creo que fue una química, como te digo, la emoción de estar en una final, y con nuestra gente en Puerto Cabeza, creo que fue ese factor de secto hombre, como le llamamos nosotros, se inclusinó a Duay Real y a Brandon Wilson, que son dos jugadores experimentados, y además que encajan en lo que nosotros queremos como coaches, como disciplina. O sea, creo que Jorge González es el que va a repetir, Jorge, pero Owen Pérez y Luis López no, porque ellos están todavía en la liga en Puerto Rico, es una pieza muy fundamental para el equipo, tengo entendido que Roberto Nieves, Robert Nieves es el otro point guard del equipo, y otro jugador puertorriqueño del nombre, he pedido Martínez, pero no me acuerdo del nombre ahorita. La Costa Caribe ya había mostrado destellos en 2022 al que alce a un juego en la final, por lo tanto Mackenzie siente que se ha hecho un buen trabajo desde hace rato. Bueno, para mí, como te digo, me ha resultado trabajar mucho en defensa, yo creo que es un equipo que sabe defender, un equipo que sabe cómo poder contrarrestar al equipo contrario en las debilidades de su juego, yo creo que eso ha sido muy fundamental en mí, me ha caracterizado en ese tipo de temas, y como te digo, un equipo que trabaja, creo que va a tener mucho, 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 como te puedo, chance de poder ganar una liga. Los costeños, si no hay un cambio de último minuto, debutarían en la LSB 2024 en Viru y recibiendo a Real Esteli, que había ganado los primeros cinco torneos antes del 2023.